arturo carmona fue parte de la casa de los famosos de telemundo en su tercera temporada por lo que en medio de la polémica en la segunda temporada del reality en su versión mexicana en televisa el actor fue cuestionado en melodijo adela sobre su experiencia y los secretos del programa arturo confesó que haber estado en la casa de los famosos no fue una buena experiencia y reveló que sólo aceptó estar porque tenía una bronca fiscal yo vi que laura bozo solucionó su problema y yo dije creo que ese lugar reconoció carmona tuvo un romance con dania méndez amiga de karim y manelic dentro del reality pero no quiso hablar más del tema limitándose a decir que si había tenido química con ella el actor confirmó que los sueldos se pagan por semana ya que los habitantes van siendo eliminados en ese periodo de tiempo por lo que los integrantes que se queden hasta la semana final serán los que reciban más dinero sin embargo los eliminados de cada semana también tienen oportunidad de seguir ganando dinero al ser invitados a las galas para opinar hay un formato donde te pagan una cantidad y cuando sales como tienes que seguir yendo a las galas te pagan un 50% yo negocié el 100% todo señaló también habló de la polémica con dania y dijo que en su experiencia es fuerte ver las interpretaciones que le da la gente a lo que pasa con los famosos dentro de la casa estamos quedando una amistad o lo que tú quieras y los fans de la otra persona se enojan porque no les caes y se hace una guerra afuera muy tóxica muy nociva donde la familia recibe todo eso y tú ni enterado entonces cuando sales es un choque muy fuerte porque ya eres una persona que no eres y hay que aclarar el ex de alicia villarreal también dijo que la producción tiene el control de manipular todo lo que pasa dentro y explicó ellos mueven y manejan te están viendo todo el tiempo psicólogos dicen dale por acá por ejemplo nos odiamos nosotros y ahora nos tenemos que unir para ganar un 100% de presupuesto para comer bien respecto a las pruebas psicológicas que hacen antes de aceptar a alguien en el proyecto arturo dijo te hacen unos exámenes de 600 preguntas porque no vayas a meter a un loquito verdad lo que desató las risas de los presentes debido a la más reciente polémica con adrián marcelo a quien los internautas tachan de misógino sobre las sesiones con psicólogos dentro del reality arturo admite que no hay manera que se filtre información de afuera como algunos aseguran yo fui un par de veces y no es tan abierta no te dice lo que pasa afuera te dice cómo te ve a ti adentro pero tú puedes interpretar si te dice creo que estás mal y decir que te estás viendo mal afuera explicó el ex participante ahondó más y dijo detalles del contrato para los famosos dice que estáis de acuerdo en las ediciones que haga el programa conforme a su conveniencia pero también dice que está prohibido fomentar el odio el racismo y todo ese tipo de cosas igualmente reconoció que profesionalmente no le trajo nada nuevo ni bueno y personalmente tampoco por lo que ya lo borró de sus vivencias por lo que no quiere regresar a la edición all-star aunque ya tuvo la invitación por parte de telemundo en medio de la controversia el actor regio montano finalizó diciendo que lamenta lo que está pasando la esposa de adrián marcelo con el hate de los internautas por lo que interpretan afuera de lo que sucede en el reality y y y y y y y